Sports Windows llega gracias a TV Max. Bienvenidos a Sports Windows. El día de hoy les traemos un programa llamado Mujeres rompiendo paradigmas en el deporte. Y hoy traemos dos disciplinas completamente diferentes pero con el mismo objetivo. Y es incentivar a nuestra comunidad a que luchen por ese sueño que tanto anhelan. Bienvenidos César. Gracias Laura. Bienvenidos sean todos también a un programa más de Sports Windows. Pero definitivamente esta época que nos ha tenido en casa ha servido para interiorizar y darnos cuenta que hoy es el día perfecto. No hay ayer ni mañana. Hoy es el día para ponerle inicio a todos nuestros objetivos. Ípica y boxeo. Dos deportes que han tenido grandes representaciones a nivel mundial para nuestro país. Y aquí han tenido mucha inspiración grandes atletas como las chicas que traemos el día de hoy. Quienes estamos muy orgullosos de poder contar aquí su historia. Así es Laura. Una boxeadora que ha logrado marcar la historia siendo la primera mujer en representarnos en unos Juegos Olímpicos. Y una jinete que logró gracias a su esmero y perseverancia llegar a los Estados Unidos marcando una increíble carrera y llevando a Panamá siempre en alto. Hoy en Sports Windows en Mujeres rompiendo paradigmas les traemos a la boxeadora olímpica Ateína Bailón. Y la joqueta Piyarmari Correa. Quienes son nuestras deportistas del mes. Hola, ¿qué tal? Soy Ateína Bailón de la disciplina del boxeo. Tengo 30 años. Mi categoría es 69 kilos y mido 1.79. Comencé en la Policía Nacional por motivación de mis compañeros en el 2012. Y donde participé en el interzona que hacemos nosotros de la Policía Nacional. Posteriormente en el final del 2012 participé en el guante de oro, mi primer guante de oro. Y bueno, gracias a Dios gané y quedé en la selección nacional desde el 2013. En el 2015 casi no participé en ningún evento porque me lesioné. Pero en el 2016 vine fuerte. Pude llegar a las Olimpiadas, a Río. Lastimamente una situación que se dio allá por los jueces. Que votaron a muchos jueces por esa situación. Pero bueno, seguimos fuerte. Participé en los centroamericanos. Gané, participé en los Juegos Suramericanos donde también gané la medalla de oro. Y parte de mi preparación nos fuimos a Medellín. Primero antes de esa competencia donde también pude ganar mis dos combates. Y posteriormente fui a la Copa Independencia donde también saqué excelentes resultados con la medalla de oro. Y nos estamos preparando súper fuerte para el clasificatorio de Tokio. Creo que voy con una buena preparación. He dado del todo al 100% desde que comenzó este ciclo olímpico. Y espero darlo nuevamente en el clasificatorio. Bienvenida una vez más a Teina aquí a Sports Windows. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros siempre. Y bueno, recordando un poquito que antes de que sucediera todo este tema de la pandemia y todo lo demás. Tuvimos la oportunidad de ir a grabarte a tu área de entrenamiento. Y en ese instante pues estaban con miras a los clasificatorios. Para ustedes, para ti, para tu equipo. ¿Cómo fue o cómo pudieron enfrentar esta situación? Bueno, la verdad fue muy duro para mi equipo, ¿no? El día que nos íbamos en la noche, disculpa. Y en la mañana fue que comenzó la cuarentena total. La verdad muy difícil porque nos esforzamos duro. Comenzamos concentración desde el año pasado, en diciembre. Nos estábamos preparando muy, muy duro. Creo que veníamos en buen ritmo. Hicimos varias competencias afuera. Hicimos buenos coveos. La verdad muy difícil esto. Pero bueno, a seguir adelante y a entrenar en casa, como se dice. Hola, mi nombre es Yarmari Correa. Tengo 26 años. Mido 1,53 centímetros. Peso 108 libras. Y soy jinete aprendiz. Yo toda mi vida me he dedicado al deporte. De pequeña, de los 5 años, estaba jugando fútbol. Después de eso, como a los 18 años, empecé a jugar flak fútbol. Como jugábamos siempre mi hermano y yo, él fue el que siempre me inculcó, el que me enseñó a jugar fútbol. Y bueno, fui, desde entonces fui una deportista, por decirlo de alguna manera. O sea, ahora como a los 24, empecé con esto de la hípica. Bueno, fue un poco drástico, ya que en el flak fútbol no me pagaban. Pues solamente era simplemente un hobby. Y entonces acá en la hípica, ya las ganancias son diferentes. Ya es un estilo de vida, ya es un trabajo en sí. Y entonces eso es lo que yo quería, hacer algo que en realidad me gustara, que yo me levantara en la mañana y decir, voy para mi trabajo y voy feliz como una lombriz. Yo estaba en la universidad, trabajaba con mi mamá en una escuela de manejo que ella tiene. Y bueno, después empecé a incursionar en esto de la hípica. Siempre me han gustado los caballos, pero no tenía la oportunidad pues de montarlos a diario, ya que acá en la ciudad de Panamá no hay muchos caballos, simplemente eran en el territorio del país. Pero de un tiempo para acá decidí yo tener que hacer algo con mi vida, hacer algo que me guste. Y bueno, mi tío me llevó a la escuelita de jinetes. Tuve que bajar 25 libras para poder entrar a la escuela de jinetes. ¡Wow! Sí, porque estaba bastante gordita. Así que así fue que empecé, mi tío me ayudó y después me entré a unos establos que el entrenador en ese momento era el señor Florencio Cueto. Y ahí fue donde me empezaron a ayudar en el 2018. Estoy más con ellos que en mi casa. Somos cuatro, cuatro masculinos, disculpa, y yo que femenina. Somos cinco por todos. Mujeres al poder, somos la única. Sí, la verdad, me siento muy contenta porque así no me siento sola. Nos motivamos a cada uno a seguir adelante, a dar el todo por el todo. Cuando uno está peleando, creo que es la motivación de escuchar a un compañero que te esté gritando, que te esté motivando. Para mí eso es una de las partes más importantes. Y créelo, que cuando yo estén arriba del ring, hasta que yo salgo afónica de tanto gritar, porque me siento que también con eso me motivo yo. Así que sí, yo los motivo de esa manera, yo creo que ellos darán el todo. En el gimnasio nos preparamos también, en el apoyo, dale Miniel, dale Martín, dale tal. O sea, la verdad, me siento muy contenta con mi equipo de trabajo, con mis compañeros, y siempre a dar el todo, siempre se los digo, y a dar lo mejor de cada uno. Mis hijos. Todos son madre, 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 madre. ¿En ti? Sí, sí, la madre me dice madre. Madre, 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 madre. O sea, eres como su líder. Eso es súper bonito. ¿En qué momento tú dijiste esto? Me encanta. Te gustaban los caballos, pero ya platicarlo como un deporte. ¿Cómo fue ese amor por la hípica? Bueno, yo entré a la escuela de guinete y pues no sabía cómo iba a ser todo, pero a empezar a caminar los caballos, a pasear los caballos, a hacerle su cama, a llenarle los tanques de agua, a darle la alimentación. La verdad, todo eso me gustó, me atrapó y yo dije, nací para esto. Dios mío, tú me hiciste para esto, para ser guinete. Y la verdad, apenas que me monté a un caballo de carrera, quedé enamorada. Yo atrapaba un edificio y yo dije, ay, qué pretty, qué cool. Y entonces, cuando la primera vez tomé la velocidad de una carrera de caballo, fue algo como que, wow, esto es para mí. De tener tu vida acá en Panamá, tú sabes todo, la comida, todo el ambiente panameño, ¿te has adaptado a toda la vida de Estados Unidos, con su idioma, con su comida, su costumbre, o te cuesta? No, la verdad no. Ya yo había venido a este país como dos o tres veces. No es algo que es del otro mundo. Obviamente no encuentro comidas como el zancocho acá, no lo voy a encontrar jamás, que es algo que me gusta, pero la verdad me he adaptado bastante bien. Llegué con un frío, tuve que montar con frío, montar con guantes, que nunca había montado con guantes. En ese tema sí fue un poquito complicado adaptarme a eso. Así que, pero por todo lo demás, bastante, bastante bien. Bien acoplada. Disciplina, esfuerzo, enfoque. Yo creo que mi legado, como dijiste tú, en la parte deportiva, ya está marcado en la historia. Soy Arturo Dorati, estamos celebrando el Olympic Day y esto es Muévete en Casa. Muévete en Casa. Muévete, descubre y aprende en el Olympic Day 2020. Gracias, gracias por habernos acompañado. Esto fue Noche de Fuego. Una idea espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, como ven, ahorita me mantengo lo que es trabajando. La verdad es difícil, ¿no? Ver las situaciones que te ven a diario en esto del COVID. En breve regresamos. Sports Windows. Ya puedes compartir tu talento con un solo send, share, reposte, upload y con un solo clic. Sé winner y obtén tu Sports Profile. Totalmente profesional. Muestra tu talento a familiares, scouts, universidades, amigos y patrocinadores. Contáctanos y haz que las cosas pasen junto a los creadores del proyecto que cree en tu proceso. Sports Profile by Sports Windows.